hola cómo estás espero que muy bien finalmente acá está el segundo vídeo de blender este vídeo es posible gracias al auspiciante crea lesson el software que uso para mostrarte el cursor y los atajos en pantalla que también permite hacer algunas cosas más copadas para hacer tutoriales gracias a la gente crea lesson por bancar este ahora sí vamos a lo nuestro en el primer vídeo les expliqué cómo mover rotar y escalar un objeto utilizando el gizmo de transformación la verdad es que ese no es el método nativo de blender para mover rotar y escalar pero es el que más les recomiendo por lo siguiente si ustedes vienen de otras aplicaciones de 3d como maya cinema 4d 3ds max real flow seabrasse inclusive el gizmo de transformación es igual en todos los programas de 3d las flechas de colores los radios de colores y clickeando y arrastrando queda bloqueado el eje que quiero transformar pero en blender el método nativo de transformación es el siguiente que no está nada mal pero puede ser que te cueste acostumbrarte al principio si venís de otro programa y aún así si blender es el primero te recomiendo usar este otro método para que luego no sea tan difícil cuando pases a otras aplicaciones de 3d para acceder al gizmo habíamos utilizado el menú que está por acá arriba o los atajos shift barra espaciadora y los subatajos correspondientes gris entonces por ejemplo para mover presionaba shift barra espaciadora g y acá teníamos el gizmo de mover las tres flechitas de colores que ya automáticamente bloquean el eje correspondiente pero en blender podemos hacer lo siguiente si tenemos un objeto seleccionado y presionamos directamente el atajo de transformación que por ejemplo que es la herramienta mover el objeto queda bloqueado al cursor y se mueve con el cursor pero para bloquear el eje en el cual quiero que se mueva tengo que usar esa letra quiero bloquear el eje z toco una vez la letra z y acá aparece bloqueado el eje z y lo mismo para x e y x y con las letras o dejo por acá un costadito y aprovecho para explicar otra cosa si quiero rotar bueno pues presionó la r lo puedo rotar libremente se rota con la orientación a la pantalla pero si toco la letra z una vez ahí está bloqueado el eje z para mover en este método de transformación blender tiene un modo de precisión que nos va a hacer mover todo más lento y va a ser más fácil mover algo minúsculo y ubicarlo de una forma más precisa y eso se genera presionando shift con mayúsculas a quien le guste decirlo en castellano acá se puede ver como la velocidad a la que estoy moviendo el cursor es mucho más rápida respecto de la velocidad a la que está rotando el objeto si suelto shift esta es la velocidad normal de rotación si lo presiono a instala de precisión para escalar sucede lo mismo pero antes de escalar les quiero mostrar lo siguiente en la herramienta rotar por ejemplo pero la del gizmo voy a acceder a la herramienta rotar shift barra espaciadora r y bueno perfecto si empiezo a rotar tengo la misma herramienta de precisión le agregó shift se va deteniendo es mucho más suave pero qué sucede si quiere un atajo que habilite un snap un snap para quien no sabe lo que va a hacer es dejar de mover libremente el objeto y lo va a mover por ejemplo cada cinco grados si mantengo presionado control y arrastro está habilitada la herramienta de snap que rota esta caja de a cinco grados y así es mucho más fácil rotarla a 10 a 45 a 90 a 75 etcétera el atajo de snap control no funciona con el método nativo el cursor todavía no lo vamos a ver paciencia lo que se llama cursor 3 de acá aún no lo necesitamos en el momento que tengamos que usarlo lo voy a explicar y a partir de ahí lo vas a poder aplicar cuando quieras ahora lo que vamos a hacer es reiniciar pero esperen un segundo porque voy a resetear todo si yo lo único que quiero es que la caja esté en el medio otra vez y que deje de estar rotada bueno para ver las propiedades de transformación de forma numérica escribirlas o reiniciarlas podemos usar el atajo en la letra en edad cuando presiona la letra n se abre este menú de transformación que me muestra la posición de los ejes y los ángulos de rotación también la escala la escala es un valor absoluto del objeto esto tiene escala 1 significa básicamente que es el tamaño original del modelo y abajo se ve en las unidades métricas esta es una caja de dos metros un cubo de dos metros si quiero ubicar la caja en el centro de otra vez puedo escribir 0 en x y z y para reiniciar el ángulo y dejar todo en 0 hago lo mismo en rotation escribo 0 0 y 0 por último puedo acceder otra vez a la herramienta mover que es básicamente la que más vamos a utilizar todo el tiempo ok además de acceder a este menú de información y transformación numérica con el atajo n podemos hacer clic en este botón diminuto que pusieron acá arriba es muy chiquitito para mi gusto este menú este botón así que voy a utilizar siempre la n para ver estas propiedades un lugarcito más en donde ver la información de lo que estamos haciendo si voy por ejemplo a mi herramienta a rotar nuevamente una vez que rote va a aparecer este menú acá abajo si tienen un monitor muy grande o mediano como es mi caso puede ser que nunca hayan notado que aparecía este menú abajo cuando rotaban es un menú cerrado que si lo clickeamos en la flechita se abre y me muestra el ángulo el eje que estoy modificando y a que está orientado después vemos eso de la orientación pero básicamente esta es la misma información a la cual puedo acceder con la n y excepto por la orientación excepto por eso ahora sí voy a reiniciar no quiero rotar todo otra vez total es una caja y ya sé que va a aparecer siempre que creo un archivo en blanco control n general y no guardes lo anterior gracias blender bueno ahora sí un poquito de modelado vamos a arrancar con eso antes de ver algo de modelado hay que convertir este objeto en algo editable que nos permita modificar vértices aristas y polígonos para hacer esto vamos a tocar tab blender también tiene sus solapas específicas para cumplir distintas tareas después vamos a usar las solapas especializadas pero en principio para modelar no hay mucha diferencia entre hacer clic en la solapa modeling y tocar tab apenas cambia un poquitito el layout de la interfaz gráfica entonces voy a usar tab para modelar a presionar tab aparecen algunos menúes nuevos por ejemplo los que están acá abajo son herramientas para modelar y los que están acá arriba son herramientas para generar acciones o selecciones nuestro modelo 3d va a estar compuesto por vértices aristas y polígonos el vértice es cada punto que une las aristas en las esquinas de los polígonos las aristas son las líneas que rodean el perímetro de cada polígono y la superficie visible es el polígono o la cara los botones para cambiar de verde vertex edge y polígonos son muy pequeñitos y están acá arriba si tenemos vértice arista y polígono pero los atajos deberían ser muy fáciles de recordar son 1 2 y 3 del teclado alfanumérico tenemos vértices aristas y polígonos 1 2 y 3 voy a usar siempre los atajos va a ser muy raro que me vean ir hasta los botoncitos diminutos que están acá arriba 1 2 y 3 dejen seleccionado el modo de edición polígono el número 3 los polígonos se pueden seleccionar voy a utilizar la herramienta mover y a clickear en una de las caras del polígono entonces si estoy acá en el modo edit selección poligonal puedo seleccionar un polígono moverlo perfecto lo puedo derrotar y también por supuesto lo puedo escalar si estoy en el modo de vértices número 1 pasa lo mismo puedo seleccionar vértices usando shift clic selecciono más de uno los puedo mover de lugar selecciona uno solo puedo manipular ese igualmente si selecciono dos o más los puedo rotar y así dejo activo el modo de selección polígon que vamos a empezar a ver herramientas para modificar la superficie en el modo de selección polígon entonces vamos a clickear o habilitar la herramienta extrude región extruir región hay un atajo para esto ya lo voy a mencionar y lo vamos a usar extruir región permite crear una superficie nueva en base al polígono o los polígonos que están seleccionados si clickeo por ejemplo el polígono de arriba voy a encontrar con este más esta palanquita del más y para hacer la extrusión a ojo mantengo presionado ese más y arrastró hacia arriba acá está la superficie nueva que se creó en base al polígono de arriba que seleccioné y esto lo puedo repetir para arriba una dos pero también ahora puedo seleccionar un polígono del costado y extruir hacia el costado selecciono uno de arriba y extruye hacia arriba cada vez que clickeo y arrastro estoy creando una nueva extrusión y esa nueva extrusión está definida por un loop es decir que acá hay una arista que da toda la vuelta a la base de la extrusión ese es nuestro loop de aristas asimismo las opciones de la herramienta extruir se pueden ver desde el pequeño menú que aparece acá abajo a la izquierda clickeo donde dice extrude region and move y acá puedo ingresar las extrusiones de forma numérica puedo cambiar la orientación que tienen que no lo vamos a ver ahora vamos a dejar orientado a la normal ya veremos qué es eso en la teoría y puedo justamente mover los ejes después de extruir esto es lo que hace la herramienta de extrusión después tenemos inset que básicamente lo que hace es crear un marco adentro del polígono ahí tengo un inset un marco o crear varios después tengo bebel la herramienta de bisel dentro de muy poquito vamos a utilizar las tres herramientas que acabo de mostrar en algo práctico para lograr una figura un primer modelo 3d para lograr este primer modelo 3d y prácticamente cualquier modelo necesitamos agregar divisiones en la caja necesitamos agregar nuevos loops y más cantidad de polígono voy a reiniciar el proyecto una vez más control n don't save no me interesa salvar esa mamarracho que hice recién y vamos a entrar al modo edit tocando la tecla tab vamos a entrar al modo de selección de aristas tocando el número 2 esta caja tiene la misma cantidad de segmentos que polígonos 6 y necesito más segmentos es decir más polígonos para poder convertirlo en otra cosa para agregar nuevos loops algo que podemos hacer es tocar o utilizar el atajo control r al acercar el cursor a nuestro objeto va a aparecer esta vista previa de acuerdo a la orientación que ubique el cursor aparece una vista previa amarilla del nuevo loop que va a aparecer en la caja la herramienta también puede activarse clickeando el loop cat que está por acá abajo de bebel de bisel y hace exactamente lo mismo para ingresar este corte de forma efectiva o numérica mantengo presionado clic y arrastro acá puede ubicar este nuevo loop libremente y si quiere utilizar opciones numéricas clicke una vez y puedo abrir acá abajo del loop cat on slide y utilizar este primer numerito para cambiar el número de aristas nuevas y otras opciones que veremos más adelante que ahora no vienen al caso si necesito agregar tres aristas nuevas voy a poner acá tres y las tres aristas nuevas van a estar ubicadas de manera equidistante esto es todo lo que necesito saber para empezar a modelar ahora sí vamos a reiniciar una vez más y hacemos nuestro primer modelo 2 en lat Yoon y en 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 y en Gracias por ver el video.